Y a mí me encanta todo lo que hace, cómo compone, cómo trata a las personas, que es muy importante. Cuando estáis de tú a tú con alguien, se nota mucho cuando una persona es buena persona y cuando es mala. O cuando no eres una persona. Te pones en contra del perro y eres niño. Y lo ves, ¿no? Te das perro. Gracias. 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 Gracias.